Quiero agradecer a los compañeros, a los Ari, a Eri, a los viejos compañeros de militancia con que siempre nos estamos reencontrando y construyendo también estos espacios que son espacios que sirven para la formación política, que sirven para la reflexión sobre la política puntual porque también estos espacios no solamente son para hacer formación política sino también para pensar la realidad que tenemos hoy. Yo pensaba a medida que escuchaba a los compañeros qué distinta que es esto que estamos construyendo desde la escuela de gobierno a lo que era la matriz original de la escuela de gobierno. La escuela de gobierno fue creada en los 90, en plena época de apogeo al neoliberalismo y lo que hacía era formar ese tipo de docentes del que hablaba el compañero. Primero tenía como requisito para ser docente y también para ser estudiante un título profesional como si la cuestión de la política, como si la cuestión del gobierno fuera una cosa exclusivamente para tipos que habían tenido el privilegio de acceder a la educación universitaria. Después solamente se daba en la capital federal, en las manzanas de alrededor de la plaza de mayo. Y la otra cosa que hacía era solamente podían ser alumnos si estaban recomendados por otros. Tenía una carta de recomendación de alguno de los partidos políticos con representación parlamentaria. Es decir, reducía la política solamente a, en aquel entonces, tres partidos políticos. Había un cupo. Había cupo también, digamos. Todas estas cuestiones eran los límites que planteaba aquella idea de qué significaba ser una escuela de gobierno. Qué significaba, digamos, hacer un aporte desde el Estado a la formación política. Ni siquiera hacerse si es a la formación política. En el pleno entonces a la formación técnica porque pensaban que la política estaba subordinada a lo técnico. Que si vos no tenías capacidad técnica no podías resolver nada. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Por eso nuestro primer y más importante programa de la escuela de gobierno es el programa de formación política. Si no se parte la política, la formación técnica no sirve para nada. Si alguien no tiene claro cuál es el interés que defiende, aunque tenga todas las herramientas técnicas, puede ser funcional algún proyecto de exclusión, puede ser funcional un proyecto de hambriar a nuestro pueblo, de someterlo. Y aunque tenga las mejores intenciones, digo, acá lo que se trata precisamente cuando hablamos de formación política es entender que la política es disputa de intereses y que nosotros tenemos que tener muy claro como pueblo cuáles son nuestros intereses y cómo hacemos de la mejor forma para defender. Por eso es que hemos tomado algunos ejes como ejes principales en esta cuestión de la formación política porque la formación política es una cosa que hacemos los militantes todos los días. Cada práctica militante nos enseña cosas. Pero uno puede pensar que con eso alcanza. Que con la práctica militante ya nos formamos. Y acá le robo una metáfora a Perón que en conducción política planteaba el tema de la mula del mariscal de Sajonia. Él decía que la mula del mariscal de Sajonia era Napoleón, que había estado presente en toda la batalla pero que no sabía nada de estrategia. Y muchas veces cuando uno mira a muchos compañeros que tienen mucho compromiso y que están en todas las batallas, a veces parecen la mula del mariscal de Sajonia, ¿no? ¿Cómo hacemos la diferencia para que la intervención de cada militante que es necesaria en el proceso de construcción de un movimiento de liberación nacional, de un movimiento transformador como el que nosotros como peronistas integramos, sea realmente diferente, ¿no? Que no sea instrumento de la ambición de nadie sino sujeto de construcción de su propia historia. Y ahí es donde interviene la cuestión de la formación política. Nosotros pensamos, resolvimos, o propusimos esta pregunta sobre cuáles son los ejes principales de esa intervención en cuatro cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con la que planteaba el compañero al principio que es la historia, ¿no? Quien no conoce la historia de su pueblo difícilmente puede conocer la identidad de su pueblo. La historia nos da fuerza, ¿no? Nos permite entender que todo este proceso que hemos vivido durante estos años es el causante de muchas de las cosas que nos pasan, de las buenas y de las malas. Si nosotros no leemos historia podemos llegar claramente a la conclusión también que nada es irreversible. Escuchaba el compañero que en esta cuestión de hacer efemérides recordaba las dos efemérides inmediatas de junio. Le podríamos agregar una que a veces los peronistas con un poco bajo la reforma que es el 4 de junio de 1943 porque si no fuera a partir de ese golpe de Estado el peronismo no hubiera existido. La verdad que ese 4 de junio, que Perón lo reivindicaba ampliamente, de hecho asumía su presidencia en los 4 de junio rompiendo con la tradición que hasta ese momento hacía el presidente asumir el 12 de octubre que se llamaba el día de la raza, ¿no? Perón dijo yo soy parte de esta historia, vengo de esta historia entonces voy a asumir el 4 de junio. Pero en esos dos recuerdos, recuerdos nefastos, ¿no? Digo tanto de los bombardeos como de los fusilamientos son recuerdos nefastos de la historia argentina pero no solamente aprendemos de los momentos de gloria sino que también tenemos que aprender de los momentos donde el pueblo está en retroceso nos dan una idea de a qué límite se está dispuesto a romper la oligarquía para defender sus privilegios, para defender sus intereses. Pensar que las cuestiones son irreversibles es no tener la reflexión crítica de hasta dónde en la historia argentina ha demostrado la oligarquía del imperialismo que están dispuestos a llegar. Esos bombardeos, ¿no? El símbolo más importante, más gráfico de la barbarie en una guerra civil a nivel mundial es sin duda el bombardeo de Guernica, ¿no? Eso que inmortalizó Picasso con ese cuadro todo fragmentado y que fue un bombardeo con colaboración de los nazis de la Luftwaffe al pueblo vasco de Guernica. Un bombardeo a cielo abierto. Bueno, el 16 de junio de 1955 se tiraron el doble de quilaje que las bombas de Guernica. Y si vamos a contar los muertos, un muerto ya justifica hablar de barbarie, hablar de lesa humanidad que es una de las deudas, ¿no? Porque a veces algunas deudas tenemos pendientes para atrás y también es parte de nuestra memoria histórica. Se mataron en Guernica, según el autor, entre algunos dicen 200, algunos dicen mil, pero como no hay cifras reales, tampoco hubo hasta hace poco cifras reales de cuáles fueron los muertos de aquel 16 de junio en la Plaza de Mayo. Pero intentó, de alguna manera, esa cuestión barrala bajo la alfombra, ¿no? Si bien tuvo su costo para la Marina, que fue la protagonista de esos hechos, la que hizo la conspiración y fueron los bombarderos de la Marina los que sobrevolaron la Plaza de Mayo y sus inmediaciones dos veces, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, la intención era matarlo a Perón, la segunda vez cuando ya sabían que Perón se había ido porque pasaron a bombardear esa plaza llena de personas que se iban acercando a la plaza a defender el gobierno popular. Perón, Perón, en un momento para la respuesta del pueblo que fue a corralarlos en el edificio donde estaba el Ministerio de Marina y... ...porque se los iban a comer crudo, ¿no? De hecho, el almirante que era el jefe de la Marina en aquel momento se suicida, ¿no? Y muchos otros pierden... No solamente la Marina dejó de tener ningún tipo de pertecho bélico, que es como decirle a un corredor de auto que no le van a dar más nafta, durante todo ese año 55, hasta que fue parte del golpe y amenazó bombardear... Fue determinante en el tema del golpe, era bueno, bombardeó primero Mar del Plata, amenazó y tiró algunas bombas en la destilería de La Plata, las dos destilerías de YPF, que eran muy caras al sentimiento de Perón, y de eso uno se pregunta si se le sacaron los pertechos bélicos en el 16 de junio, como puede ser que en septiembre estuvieran bombardeando. Y fue la Marina inglesa la que alimentó, y esta es nuestra prueba más fiaciente, la intervención del imperialismo en la caída del peronismo. Lo mismo podemos decir de los fusilamientos del 56, ¿no? Esos fusilamientos fueron hechos contra un intento de revolución y de restauración del orden democrático, encabezado por el general Valle, pero que era un intento mancado de entrada. Ya los servicios de inteligencia de la dictadura sabían fehacientemente cómo era cada uno de los movimientos. Y de hecho, no fueron ni siquiera los principales integrantes de la conspiración, los que pagaron con su muerte, sí, el general Valle, que fue fusilado, pero lo que nosotros recordamos, que son los fusilamientos del 9 de junio acá en José López Suárez, es el fusilamiento de una banda de perejiles de Florida, de una banda de tipos militantes que, como en aquel momento se hacía, con la excusa de escuchar una pelea, se juntaban un poquito para conspirar y para discutir de política. Es decir, de alguna manera lo que hizo esa dictadura era tratar de meter el miedo en los huesos, cosa que después se va a perfeccionar con la dictadura del 76. Digo, me extendí demasiado, me enganché, me encanta la historia, pero me parece que es muy importante entender que la historia nos constituye, la historia es lo que nosotros somos. La historia no es un conocimiento, como decía Ari, una cuestión de jactancia intelectual, de conocer muchos datos que no le importan a nadie. Eso no es la historia. La historia es tener en claro la identidad de nuestro pueblo y aprender del camino de nuestro pueblo. Y eso es una parte constituyente de la formación política. La otra parte es la cuestión económica. La cuestión económica es una cuestión muy importante porque la economía, si bien se subordina la política durante muchos años, nos dijeron que la economía era solamente para especialistas. El compañero recordaba los tiempos recibidos en Harvard. Uno cuando lo escuchó hablar inglés a Cavallo, cuando explicaba la canasta de monedas que iban a hacer la solidez del peso, era realmente una cosa muy primitiva. ¿Cómo este tipo cuando pudieron dar un título en Harvard? O Harvard realmente no es el tipo que nos plantean. Pero tipos recibidos en Harvard como Cavallo, tipos recibidos en Chicago como Martínez. Sabemos las cosas que hicieron por la Argentina, las cosas que deshicieron en la Argentina y cómo fueron los padres de la destrucción de la Argentina de Perón y de Villa. Esos tipos con todo ese conocimiento tenido, decir que evidentemente la economía no es una cosa que está privada para nosotros los que somos parte del pueblo, sino que tiene que ser una cosa que nosotros tenemos que saber y la tenemos que subordinar a la política. Saber de economía no es saber de cosas esotéricas y técnicas y saber un saber judito, sino saber de economía. Scalabrini decía que para saber, la economía es una materia muy sencilla que lo único que hay que saber es sumar y restar. Y que si alguien te está explicando economía y vos no la entendés, le tenés que preguntar de nuevo. Y si te vuelve a explicar y volvés a no entender, y le preguntás de nuevo. Y si volvés a no entender, quiere decir que le está cagando. Él no usaba eso, pero digamos, en última instancia, esa era un poco la idea. Y me parece que la economía es eso, es aprender a disfrutar los modelos de cómo se reparten las cosas en un país. E incluso hacerlo de una mirada crítica. De una mirada crítica, no solamente contraponer el modelo neoliberal que vivimos durante la que se inauguró, durante la dictadura, y que vivimos durante todos los periodos democráticos, teniendo su apogeo en la etapa menemista, sino también entender las diferencias y los matices que puede haber entre el peronismo y el desarrollismo, siendo dos modelos industrialistas, pero que tienen la hegemonía en distintos sectores. Me parece que esta es una discusión a dar, porque ahora está todo como medio confundido. Aparece Aldo Ferreri, parece que fue un prócer de la patria, ese tipo que no solamente fue funcionario y ministro de dos ramas en la dictadura, tanto con Levitton como con Lanuce, sino que además se ofreció a cualquiera de las otras dictaduras posteriores para ser ministro. Y ahora parece que fue un prócer, ese nombre de la economía, es esa cosa englobante de todo lo que no sea liberal que es la idea del economista heterodoxo. Para mí no me dice nada el heterodoxo, yo quiero que los economistas sean peronistas, y para ser peronistas lo que tienen que hacer es defender los intereses del pueblo y en particular de los trabajadores. Y esa es la economía que nosotros defendemos, una economía al servicio del ministerio del hombre. La otra cuestión importante es las herramientas de conducción política. Ferón decía que la política es un arte, pero como todo arte requiere determinada técnica. Y uno tiene que tener algunas herramientas técnicas para abordar de mejor manera la política. Y esas herramientas técnicas no son cosas exotéricas, no son cosas difíciles de comprender, sino es sistematizar la reflexión crítica sobre la práctica a la cual se refería Ari, que hacemos todos los días. Digo, lograr pensar en alguna medida, a veces nosotros creemos que estamos todo el tiempo inventando la electricidad, pero la electricidad ya está inventada, y muchas de esas cosas ya están sistematizadas o podemos recurrir a ellas para que la experiencia no sea, como decía Bonavena, el peine que te dan cuando te quedas pelado. Entonces, que de alguna manera podamos aprender también de la experiencia de nuestro pueblo sistematizada en muchos casos. Y la última cuestión, o el último eje, tiene que ver con la cuestión ideológica. La ideología son los anteojos que tenemos para ver el mundo. Es nuestra perspectiva, el lugar de donde nosotros nos paramos. Uno puede decir que hay muchas cosas que son objetivas, y la objetividad no existe. La objetividad es de acuerdo al lugar de donde se mira. Ni siquiera el mundo es lo que nos dijeron en la escuela que es el mundo. Cuando nosotros tenemos que representar ese mundo, tenemos un planiferio en donde el norte está arriba y el sur está abajo. Como si el mundo, que es una esfera flotando en el espacio, tuviese una arriba y abajo. Ni hablar con las cuestiones históricas. Cuando tenemos que dividir a los tiempos históricos, hablamos de la edad media, de la edad antigua, de la edad moderna, de la edad contemporánea. Y cuando uno le pregunta al docente de historia qué es lo que divide cada uno de esos hechos, son todos hechos que acá hicieron en Europa, que ninguno pasó acá. Entonces, los incas para nosotros son medievales, porque los incas no se desarrollan. Sin embargo, nosotros lo comparamos con la construcción, el desarrollo tecnológico, esa cuestión de la construcción en base del control del agua, y está más cerca de los imperios de la antigüedad, de los babilonios, de los egipcios. Evidentemente, cuando nosotros nos sacamos los anteojos europeos, empezamos a ver algunos problemas que no los vemos con esa perspectiva cejada de cómo se abordan los problemas de los argentinos de una mirada y de una matriz europea. Y para eso tenemos que armar nuestras propias categorías. Y no solamente categorías situacionales. No se piensa en América porque se piense con los pies parados en Argentina o en cualquier otro país de Latinoamérica. Sino que hay que crear nuestras propias categorías también como pueblo. Pensar nuestro sentido como pueblo. Incluso hasta esa palabra tan usada por nosotros que nos quisieron arrebatar y decir gente. Digo, a veces algunos candidatos propios también caen en esa cosa, ¿no? La gente, ¿no? Porque a veces caemos en las trampas que nos van a dar el sistema y ahí nos encorsetan. Pero también cuando nosotros nos llenamos la boca de decir pueblo, ponernos a discutir qué estamos diciendo cuando hacemos pueblo. Porque a veces reducimos la categoría del pueblo a una categoría meramente económica, ¿no? Pueblo no es solamente el sector... No es un lugar en el modo de producción. Es mucho más que eso. Es un concepto político el concepto del pueblo. Pueblo es aquel que se compromete con dos peleas centrales. Con la pelea por la liberación de la patria y con la pelea por la justicia.